Estamos recorriendo, falta muy poquito para terminar la ampliación del Parque Bicentenario, el parque más grande y el espacio verde más grande que va a tener el municipio. Se están agregando 4 hectáreas, va a quedar un parque de 7 hectáreas para que toda la familia pueda venir a disfrutar, a tener un lugar de encuentro con nuestros vecinos, donde es un parque integrador, que cuenta con canchas de básquet, canchas de fútbol, volle, fútbol, tenis, pasando desde un skatepark hasta lugares de juegos para chicos que realmente son muy grandes, muy espaciosos, tienen muchísimas novedades para que los más chiquitos puedan venir a disfrutar. Un parque que es seguro, que tiene una posta de seguridad, que cuenta con un bar para que las mamás, mientras acompañan a los chicos, tengan la posibilidad de estar en el bar. Así que es un parque muy lindo, que esperamos que sea del disfrute para todas las familias y que necesitamos de estos lugares, lugares abiertos, que nos conecten con la naturaleza. Vivimos cada día en lugares con más densidad de población, con menos espacios verdes y poder recuperar tierras y brindarle a los vecinos lugares como este hace que todos tengamos mayor posibilidad de igualdad y que tengamos una mejor calidad de vida.